No quiero disimular, tampoco alejarme Yo sé que existe alguien más, pero es inevitable Tal vez no quiera escuchar, tal vez es lo que quiero Voy a encontrar la verdad de todo lo que siento Este amor se vuelve irresistible, este amor se vuelve de verdad Aunque juegue que eres invisible, este amor me hace despertar Irresistible, irresistible, irresistible este amor que me hace despertar Cuando apareces no lo puedo evitar, me quedo en tu mirada Hoy no te voy a olvidar, sin todo lo que callas Un gran enigma serás, después de tantos besos Un juego al que me entregué, y quiero más de eso Este amor se vuelve irresistible, este amor se vuelve de verdad Aunque juegue que eres invisible, este amor me hace despertar Irresistible, irresistible, irresistible este amor que me hace despertar Este amor se vuelve de verdad Este amor se vuelve de verdad Este amor se vuelve de verdad Aunque juegue que eres invisible, este amor me hace despertar Irresistible, 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 irresistible este amor que me hace despertar Irresistible, irresistible, irresistible este amor que me hace despertar